Bebe y come lo que quieras Para la mayoría de personas, hacer dieta es sinónimo de desterrar ciertos productos de sus comidas para siempre. Curiosamente, lo que a priori podría parecer una buena idea, al final siempre lleva al mismo resultado, el fracaso. Si de verdad quieres bajar de peso, no vuelvas a plantearte ninguna lista con restricciones alimentarias ni mentales. Hacer dieta no significa tener que experimentar sentimientos de frustración y desilusión, tal y como afirma Dan Bornstein, columnista en The New York Times, uno de los autores más influyentes en Estados Unidos sobre temas de salud. . De hecho, si sigues una dieta desalentadora, jamás conseguirás ningún cambio. Según Bornstein, no es necesario recurrir a los famosos humos detox ni seguir dietas absurdamente restrictivas. De hecho, puedes seguir comiendo y bebiendo aquello que te apetezca. . Lo único que necesitas es crear un plan de entrenamiento realista y no establecer expectativas inalcanzables. Bebe y come lo que quieras. . No es que Bornstein anime la ingesta de alcohol y dulces, es solo que su filosofía es un poco diferente al de la sociedad en general. . En lugar de abandonar por completo las cosas que nos gustan, como puede ser tomar alguna que otra copa o comer dulces, Bornstein considera más importante adoptar metas más sencillas como incluir más verduras en nuestra dieta, dormir al menos siete horas al día o ir al gimnasio dos veces en semana. . La clave del éxito es no realizar cambios radicales que son insostenibles en el tiempo. . No hace falta que renuncies a los alimentos que más te gustan, pues tan importante como alimentarnos es que disfrutemos las comidas. . La pérdida de peso no pasa por restricciones imposibles, sino por cambios de hábitos asequibles. . El secreto es ir creando hábitos fáciles de mantener y que, poco a poco, se acerquen a un estilo de vida más saludable. . Así que, no solo no debes imponerte restricciones, sino que también debes dejar espacio para la imperfección. . Esto te ayudará a creer que comer bien o hacer dieta no son una misión imposible. . Pasos pequeños para alcanzar grandes metas. . Para el experto en nutrición, lo ideal en la pérdida de peso es adoptar hábitos pequeños y sencillos. . Por ejemplo, te invita a hacer una lista con los cuatro hábitos que más fácilmente podrías adoptar sin que se convirtiesen en una restricción. . De esta forma, una posibilidad podría ser comer una pieza de fruta media mañana, caminar dos días en semana, cambiar el azúcar del café por sacarina o tomar una ensalada al día. . Una vez que sepas qué cambios quieres incluir en tu día a día, elige uno y llévalo a cabo durante dos o tres semanas antes de añadir otro. . Según Bornstein, realizar cambios duraderos en la rutina diaria es algo complicado, por lo que no debemos enredarnos intentando incluir muchos de una vez. . La estrategia de incluir pequeñas acciones puede aplicarse a cualquier meta que te propongas, desde empezar a hacer ejercicio y comer mejor, hasta ser más productivo en el trabajo. . . La buena noticia es que, empezar con poco y ser constante, te ayuda a formar hábitos en tu cerebro que traen consigo resultados permanentes y, y al mismo tiempo, debilitan aquellos hábitos malos que no queremos tener. . . Comparte el secreto para bajar de peso sin frustraciones con todos tus amigos. . . .